Yo seguramente, bueno, nada, tiene que ver con compartir una preocupación que entre otras cosas me involucra en lo personal porque yo trabajé en el Ministerio de Educación de la Argentina del 2003 al 2007, es decir que fui parte de la construcción del Instituto Nacional de Formación Docente. Y agrego una cosa más, hace poquito se hizo en Buenos Aires, que es el absurdo terrible, se hizo en Buenos Aires un encuentro de 30 años de investigación educativa y la gente del Instituto Nacional de Formación Docente vino a manifestarse porque estaban despidiendo personal. Entonces había algunos colegas investigadores de distintos lugares del país que decían, ¿por qué vamos a hablar acá de esto si esto es un problema porteño? Y esta es la otra cosa que me preocupaba conversar. Lo que pasa con el Instituto Nacional de Formación Docente no es un problema porteño, es un problema que afecta al conjunto de la Argentina. Y eso es parte de lo que funciona bien del Instituto Nacional de Formación Docente. Entonces, voy a tratar de contar un poquito algo de esa historia, lo voy a armar en cuatro puntos. El primero es el panorama que había sobre la formación docente en la Argentina cuando empieza nuestro siglo. El segundo tiene que ver con la formación del Info y con la Ley de Educación Nacional y qué es lo que aportan en ese sentido. El tercero, algunos avances que se lograron. Y el cuarto, preocupaciones acerca de la situación actual. No voy a apuntar, porque lo conocemos todos y porque lo hemos vivido, todos los que aquí estamos, con la situación argentina en el 2001, la situación en términos de trabajo, en términos de desindustrialización, en términos de precarización de las condiciones materiales y simbólicas de vida de nuestros niños y de nuestras niñas. Pero sí quisiera decir que cuando en el año 2003 nos tocó la responsabilidad de empezar a trabajar en el Ministerio de Educación Nacional, teníamos la convicción sobre la importancia de la formación docente para la posibilidad de construir otra alternativa de país. Y que esa importancia que creíamos tenía la formación docente tenía que ver básicamente con dos cosas. Una, muy ligada a cómo reconstruir algo de lo común, y una segunda con la responsabilidad del Estado en producir las condiciones para que eso ocurra. Que esto es una definición de que le toca al Estado. Yo tendría que decirles que los primeros dos años fueron en este tema muy frustrantes, porque era muy difícil frente a las urgencias, frente a la escasez, pero también frente a las políticas existentes, darle un lugar de jerarquización a las políticas docentes. Creo que poca vez se lo dije así, pero cuando armaba esta presentación pensaba, ensayamos distintas alternativas, y era muy difícil, más allá del discurso que siempre dice que los docentes somos importantes, somos la prioridad número uno y compañía, era muy difícil construir políticas y tomar decisiones. Entonces, en una época, recordemos, donde el producto interno era más flaco, donde el dinero para educación era mucho menos, etcétera, convencer a algún gobernador o algún ministro, por ejemplo, que había que poner más plata en formación docente que en otro lugar. Era un momento donde mucha tensión y mucha disputa. En ese momento empezamos a pensar, se discutía, ustedes se imaginarán, producto de lo que fueron los 90 y la transferencia, si nacionalizaron o no la formación docente. Esa también es una pregunta. ¿La solución vendría de la mano de volver a nacionalizar la formación docente? Lo que sí decidimos es que era necesario crear una institución y era necesario que tenga un presupuesto propio, que eso tenía que ser una decisión del Parlamento de nuestro país y que había que buscar el formato. Entonces, se armó una comisión para discutir esto, a mí me tocó usar la secretaria de esa comisión. Las discusiones fueron intensas, pero todos coincidíamos con posiciones muy distintas en que esta institución hace falta crearla. Ahí, un lugar clave, tuvo un estudio que hizo Cristina Davini, varios de ustedes la conocerán. Cristina Davini fue una de las grandes pensadoras de la formación docente en la Argentina. Cristina hizo un estudio que hizo una caracterización exhaustiva de lo que pasaba en la formación docente y ahí describía varias cuestiones muy problemáticas, entre ellas el efecto de una transferencia abrupta, como fue la transferencia que hizo el menemismo de las escuelas y de los institutos de formación docente sin los recursos imprescindibles, el crecimiento errático de las instituciones de formación docente. Ustedes sabrán que en esa época hubo un crecimiento enorme, en algunas provincias muy alto de las instituciones de formación docente y cómo el menemismo fue eficaz en una estrategia de regulación y de gobierno de las instituciones formadoras que fue el sistema de acreditación. ¿Hay gente acá que haya trabajado en institutos de formación docente en los 90? ¿Nadie trabajó en los 90 en los institutos de formación? Bueno. Los 90 en los institutos de formación docente se impuso un sistema de acreditación que es un sistema que va a ser reflotado en breve en nuestro país porque forma parte del Plan Nacional de Formación Docente que fue aprobado y en ese sistema de acreditación, la diferencia, ese sistema de acreditación ponía como condición aquello que en todo caso, en nuestra lógica, tenía que sostener el Estado. Por ejemplo, un instituto para acreditar tenía que tener biblioteca, pero no había ningún subsidio estatal para construir biblioteca. Todos los institutos, ¿qué hacían? Juntaban los libros de las casas de los profes para con eso decir, tengo una biblioteca con 500 volúmenes. Esos 500 volúmenes no eran del instituto, obviamente. Bueno, digo, lo que hubo ahí, y eso es lo que dice Cristina en ese trabajo, es un modo de una eficaz regulación de lo que pasaba en las instituciones vía un sistema de evaluación y acreditación. Si tu institución no acreditaba, cerraba. La Pampa, Santa Cruz y muchas otras provincias de la Argentina cerraron la mayor parte de los institutos de formación docente que tenían con este procedimiento. Entonces, bueno, dos elementos más que caracterizaban a la formación de ese momento. Uno era un mercado de la formación continua que se había construido en los 90, que no tenía ningún tipo de regulación. Y la otra cuestión es, cuando se hace la transferencia, las provincias no tienen dirección de educación superior. Entonces, ¿qué hacen? Meten a la educación superior dentro de la educación media. Entonces, uno tiene, en la mayoría de las provincias, la dirección de media y superior. ¿Qué es un modo de secundarizar la formación docente? En un tiempo que se discute si es de educación superior o no, lo que se hace es secundarizarla. Bien, es en ese contexto que la Comisión recomienda crear el INFO y que la Ley Nacional de Educación establece la creación del INFO. Se cumplen ahora 10 años que en la Argentina hay un Instituto Nacional de Formación Docente. ¿Qué significa un Instituto Nacional de Formación Docente? Según la ley, primero, una entidad que tiene rango de subsecretaría, que tiene presupuesto propio. Primero, del 2006, 2007, hasta el 2015, el presupuesto del INFO no paró de crecer, año a año. Eso es parte de la jerarquización de la formación docente. También la ley dice, la formación docente solo es parte de la educación superior. Y toma una decisión que yo creo que es histórica, que es que deja de llamar a los institutos de formación docente de educación terciaria, no universitaria, es decir, de definirlos por la negativa, y dice, son institutos de educación superior, a la par de las universidades, al margen de que en nuestro país tenemos muchos docentes que se forman en las universidades. Bueno, esta provincia es particularmente rica en ese sentido. Bueno, la otra cosa que establece la ley es que el INFO va a tener un consejo consultivo y que en ese consejo consultivo van a formar parte, entre otros, los gremios docentes, donde van a tener voz y van a participar. En todo caso, Miguel, que más de una vez le ha tocado, podrá contar algo de eso. Pero eso también es parte de la jerarquización de la formación. Los cuatro años para la formación, etcétera, etcétera. Es decir, extender la formación docente, que es también una tendencia que uno mira en el mundo en los últimos años. Por supuesto que una ley, sobre todo en culturas políticas como la nuestra, implica decisiones, pero tiene un carácter programático. Es decir, no es que aquello que establece la ley se cumpla inmediatamente, sino que lo que establece la ley también es un programa de mediano plazo. Podríamos discutir mucho acerca de lo que se logró y no se logró. Voy a mencionar cuatro o cinco cosas que a mí me parece que han sido avances importantes. Un ámbito de discusión técnica y política federal, de la que participan todas las provincias, funcionaba regularmente. Un presupuesto propio, autónomo, muy significativo. No existía. Yo asumí al Ministerio de Educación de la Argentina como directora de gestión curricular y formación docente. 2003. Todo el presupuesto de formación docente estaba derivado a comedores escolares. Ese era el panorama de la Argentina del 2003. A, a partir de 2007, un presupuesto...